Y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, fifís. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Es decir, declararía que México es un país pacifista que no necesita ejército y que la defensa a la nación, en el caso de que fuese necesario, la haríamos todos los mexicanos. Y que el ejército y la marina se convertirían en Guardia Nacional para garantizar a los mexicanos su seguridad. No lo puedo hacer porque hay resistencias. O sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Pero ya el paso que dimos fue importante. Por eso lo de la creación de la Guardia Nacional, tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, tu preocupación. Que además de ser justa, legítima, es también mi preocupación. De cómo llevar a cabo una reconversión, cómo hacer posible que se respeten derechos humanos, que hay un comportamiento distinto en la Guardia Nacional formada por militares y por marinos.